Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad, una semana más de mi nueva alimentación, una semana más de videitos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien, que estén pasando una linda semanita, que estén bien en su trabajo, en las clases, en todo lo que estén haciendo. Y si no, a ponerle onda. ¿Por qué? ¿Podemos tener una semana mala? Pues claro que sí. ¿Podemos estar tristes? Pues claro que sí. ¿Podemos tener días como así enojados? Pues claro que sí. No es malo, hay que poder transcurrir esos días, dejar que pasen. Hoy estuve un día donde tuve ensayo súper tempranito, después tuve una reunión para una obra en la que voy a actuar. Y ahora estoy grabando videos y entre unos ratos vienen unos amigos y amigas a tomar alguito y a comer. Así que estoy como con un sábado ATR. Saben que antes de que empiece con todas las cosas se tienen que suscribir, dejar un comentario, un me gusta, un corazoncito. Lo que les pido siempre para que cada vez seamos más en este canal. Muchas gracias igual por el amor y el cariño que me dan siempre, se los agradezco un montón. Espero que vengo en TikTok, un videíto por semana y espero que así sea para generar contenido que el señor YouTube me recomiende cada vez más. Déjenme ni ideas para hacer porque por ahí a mí no se me ocurren. Me pueden seguir en mi Instagram que es jodelabadokey, donde subo historias, quejas, reels, etc. Y también en mi TikTok, como que no, que es jodelabadokey, que tanto reels y TikTok estoy subiendo todos los días. Ahí también para que puedan chusmearme. Pero antes de hacer todas estas cosas, antes de que sigamos charloteando, saben que tienen que ponerse un stop. Una pausa y hacerse sujo el momento de la semana, que en mi caso es de verde con jengibre. Miren lo que es esta taza de jarro café, de punta canada. Es hermosa. ¿Ustedes qué están tomando? Tecito, whiskycito, matecito, taikiri. ¿Por qué no? Mojito, algo. Chumeme que están tomando ustedes. Yo subí todavía el video de la semana pasada, donde les preguntaba dónde estas luces. Como no las puedo colgar, porque en un mes y medio ya me estoy yendo definitivamente a vivir a Córdoba, a mi ciudadana tal. No las puedo pegar, pero creo que se ven bien, zafan bastante bien, ¿no? Aparte, pegan lo que va a ser el videoilio de esta semana. ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? ¡Ay, tengo muchas ganas! O sea, Wicked es mi musical favorito. Pues claro que sí, amo este musical por un montón de cosas. Por la historia, por lo que habla, por las protagonistas, por las composiciones, por las canciones, por el texto, por el código actoral. Lo amo, muy feliz de verlo en Broadway. Y lo vi con mi elfa favorita, que es Jessica Bosk, porque sí, hashtag spoiler alert. Dana no es mi elfa favorita. Si es mi segunda. Este fue uno de los primeros videos del canal, allá por el 2020. Dije, lo quiero volver a hacer. Quiero agarrar un clip. En ese momento me acuerdo que va a aparecer por acá el video. Había hecho como distintos clips cortitos y chiquitos. Esta vez dije, no. Voy a reaccionar a The Fangravity entero. Está Dana en este musical. Cuéntenme en los comentarios que me quieren enterar. Dime, para mí es hermoso lo que hizo. Me hubiera encantado verlo en vivo. Igual, en Broadway, New York, le dijeron que estaban esperando que ella fuera más grande para que la fuera a hacer a Estados Unidos. Ellos dicen que para ella es una de las mejores elfaba. Y aparte es la más joven del mundo. Con 17, 18 años. La gloria. Lo que pasa es que elfaba en Broadway suele tener 35, 36, 34 actrices que la interpreta. Porque como elfaba pasa de más o menos de 18 a 28, 29 años. Historia real. Dime que sea una actriz madura que haya pasado por ciertas cosas para poder interpretarlo. Nada, ¿quién dice que cuando Dana cumple 30, 30 y pico, no la tengamos en Broadway? Y ahí la vamos a poder ver. ¡Sí! ¿Quién dijo que yo en ese momento no puedo ser su padre, el mago de Oz? ¡Ajá! Hashtag Joel y Dana actuando juntos. Hágame un hashtag en Twitter. Dale, dale, dale. Bueno, voy a dejar de hablar, estoy hablando un montón. Sin más preámbulos, vamos a ver el clip entero y vamos a ver qué pasa. La hice acá en Argentina. En una escuela. Con mi hermoso maestro Pablo Flores Torres. Hazlo o tú perderás todo que quieres si has soñado. Ya empezamos. ¡Qué hermoso! Bien colocado, bien adelante, haciendo belting. ¡Ah! Ese no estaba. Este nunca lo vi. Nunca la vi hacer eso. No, qué hermoso. ¡Qué lindo eso pasado ahí arriba! ¡Ah! Bien. Dato. En Broadway, o sea, y Stephen Schwartz, que es el compositor, no te deja cambiar nada de la partitura si no lo haces perfecto. Y a ella la debe haber autorizado, porque ella hizo muchas variaciones. Esa respiración no estuvo rara. No, 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 no. O sea, miren. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Dios! O sea, loco. Qué chabona. Su cuello está impecable. O sea, no, no, no. No se pone a gritar. No grita. Tiene técnica. ¿Dónde están tus alas? Pues sí me sé todos los textos. Qué lindo. Qué lindo. Yo no sé si ustedes saben lo compleja que es esta canción. Lo difícil. Los cambios de tesitura que tiene. ¡Sí! ¡Denme todo! Son dos en contra de la gravedad. Se arreglo hermoso. Perdón por estar cantando arriba, pero me emociono mucho. A ver ahora. Hermoso ese arreglo impecable. Pulcro. Limpio. ¡Dios! ¡Vienen los guardias! ¡Le quieren pegar! ¡Le quieren tirar toda glinda! ¡Se la quieren llevar! ¡Donde! ¡Donde! No, 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 no lo está dando todo. O sea, no vuela. No lo puedo creer. No puedo hablar. ¿Qué? Ese melisma, por el amor de Dios. ¿Qué? Quiero llorar. Tengo muchas cosas que decir. Primero, vamos a negar el talento, la técnica vocal que tiene esta mujer que se ha estado preparando tres años para este rol porque ya sabía que venían las audiciones y la chabona se puso a estudiar como loca. Para mí eso es aplaudible. Para mí eso es aplaudible. No cualquiera puede hacer este rol. Es un rol dificilísimo que en Broadway toda actriz de teatro musical quiere poder lograr este rol. Pero no es fácil porque tenés que tener menos graves de pecho, tenés que tener buena voz mixta, pero también tenés que tener una muy buena voz de cabeza. Es un rol complejo porque Glinda, que es el otro parpel, la rubia, canta acá, arriba. Entonces, al cantar ahí arriba, canta con el velo cubierto, es más ópera. Tener la voz colocada siempre arriba, es a lo que la coloco arriba y la dejo. En cambio, el elfaba, no. Es un rol complejo, si es ahí. Y acá vemos cómo es profesionalaza, hashtag profesionalaza, porque es eso. No anduvo la maquinaria para que ella se pueda elevar. Y se quedó abajo y lo dio todo. Y con su interpretación, compensó que no anduvo la maquinaria y que no se elevara. A ver, toda persona que va a ver Wicked sabe que está esa elevación. Y esperamos verlo. Deseamos ver cómo se eleva y deseamos ver toda esta parte final. Desde... Voy hacia el horizonte donde se pierde el mar. Lo dio todo. Te hace emocionar. La piel de gallina es esto que es un video, gen. Personalmente debe ser una locura. Stephen Schwartz, como compositor, no te deja que vos puedas hacer cambios en la melodía ni diferentes melismas. Tenés que hacerlo como está escrito en la composición del musical. Y si lo lográs hacer perfecto, recién ahí él te autoriza a que vos puedas cambiar finales, melismas, subir, bajar, etc. Y ella acá hace un montón de esos cambios. Eso es porque te lo ganaste. Es como que es un premio para él o la intérprete. Este musical me lo sé de memoria. En inglés, o sea, digo, en la versión del CD que se grabó allá con Indiana Menzel y que está en Chenoweth. Entonces puedo saber todos los cambios que hay. Y hay un montón. Podría hacer una comparación. No para decir que lo hizo mejor o peor, sino para que vean todos los cambios que hace Dana. Quiero un corte porque me quería llorar. Yo creo que esta mujer puede llegar a donde quiera vocalmente. O sea, no tiene techo. La técnica que tiene, lo que puede hacer es impecable. Así que espero que haga más musicales. Si Dios quiere y prontamente estoy viviendo en México. Espero poder verla en vivo y que lo siga dando todo como hace, como siempre. Así que nada, no tengo mucho más nada para decir. Quiero que me dejen en los comentarios a ver cuántos juegales creen que le puse al vocal, a la interpretación. Para que charlamos un poquito ahí, video de YouTube, con los comentarios. Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan. Qué piensan y qué creen con respecto a este video. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió o no? ¿Conocían el video o no lo conocían? ¿Qué me dejen en todo eso? Para que podamos a intercambiar un poquito de opiniones. Porque como digo siempre, el arte es subobjetivo. A cada quien le gustan cosas distintas. No nos tiene que gustar todo lo mismo porque se nos sería aburrido. Así que déjenme ahí en los comentarios para que podamos intercambiar. Me pueden seguir en mi Instagram, que es JodelabadoKey. Donde subo historias, quejas, covers, reels, etc. Como mi día a día. Y también mi TikTok, que es JodelabadoKey. Donde subo TikToks todos los días. Síganme también ahí, que me pueden chusmear. Y obviamente suscribirse al canal. Dejar un comentario, un me gusta y todo lo que les digo siempre. Que ayuda un montón. Pero muchas gracias por el amor y el cariño que me dan siempre. Por acá también en las redes. Se los agradezco un montón. Que tengan una hermosa semana. Pásenlo bien. Disfruten día a día. Y hagan lo que aman. Que es lo más importante de todo. Hacer lo que amamos y lo que nos hace bien. Nos vemos en el video de la semana que viene. Y hagan lo que es 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 lo que